Nina, ¿nos puede decir si la República Dominicana, su país, está dispuesta a ayudar a los Estados Unidos en cuanto a Venezuela y la solución a una democracia en Venezuela? Todo lo que sea necesario hacer para ayudar, la República Dominicana está dispuesta a hacer. Para devolverle al pueblo de Venezuela la vuelta a su proceso democrático y en paz. ¿Y qué significa eso? ¿Qué paso concreto puede su país ayudar? Ayuda regional. Ayuda regional.